¡Suscríbete! La misma combinación, la misma que me pediste, con un vegano y con ruido, rosado el rey de la finca, un paladero y boruque, un saludito sincero, a los que de corazón se consideran salseros, también hay a Nueva York. Y a todos los bailadores, con este ritmo y sabor, debemos rendir olores. ¡Habrá que siga la finca! ¡Habrá que siga! ¡Habrá que siga la finca! ¡Salsero, aquí está la salsa que tú me pediste! ¡Habrá que siga la finca! ¡Habrá que siga la finca! ¡Habrá que siga la finca! ¡Espera es para ir bailando que la salsa gorda no se exige! ¡Habrá que siga la finca! Salsa tradicional, y con aguasla bailar tu avertiste. ¡Habrá que siga la finca! ¡Habrá que siga la finca! ¡Salseros nuevos, este tipo muy rinte! ¡Habrá que siga la finca! ¡Que le darda donde trae bonos, se acabe, que nunca termine! ¡Habrá que siga! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Gracias por ver el video. 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 And I need a star. Every one of us is special. That's the point of my show. No one ever made a difference by being like everyone else.